En lo puramente jugable, Elden Ring es lo que podríamos definir como el ansiado sucesor espiritual de Dark Souls que tantos años llevábamos esperando, de la misma forma que dicha trilogía lo fue de Demon's Souls. No en vano, los primeros instantes de juego nos resultaron extremadamente familiares y no tardamos ni medio minuto en desenvolvernos con bastante soltura con unos controles, un sistema de combate y una interfaz que viven sin pudor alguno de lo visto en Dark Souls 3. Hay algunas novedades, como el hecho de que ahora podemos saltar con un botón dedicado o la manera en la que podemos contraatacar y romper la defensa de los enemigos para ejecutarlos, pero las bases de las batallas siguen siendo exactamente las mismas. Tenemos una barra de estamina que se consume con cada una de nuestras acciones y que se recarga cuando no hacemos nada. Defender y esquivar mientras esperamos el momento adecuado para pasar a la ofensiva sigue siendo fundamental. Con la cruceta seleccionamos objetos, hechizos y cambiamos el equipo que empuñamos en nuestras manos, y se ha recuperado el sistema de habilidades de armas. Y todo ello acompañado por un ritmo pausado pero intenso y unas animaciones muy reconocibles que nos han hecho sentirnos como si hubiésemos vuelto a casa. Evidentemente hay algunas mejoras que merece la pena destacar, como lo perfectas que son sus cajas de colisiones o la importancia que cobra el botón de salto a la hora de luchar, pues nos será imprescindible brincar para esquivar determinados ataques. Además, las habilidades de armas son ahora infinitas veces más útiles y, por lo tanto, más divertidas de usar, aportando un extra de profundidad tanto al sistema de progresión como a los combates. Por supuesto, esto es un juego de rol y como tal no nos van a faltar multitud de armas, hechizos y piezas de equipo con las que podremos personalizar a nuestro héroe para adaptar su estilo de juego a nuestros gustos y preferencias, pudiendo incluso decidir qué atributos queremos aumentar al subir de nivel. Además de todo esto, también contaremos con una montura sobre la que podremos combatir, lo que limitará nuestras acciones ofensivas a tan solo golpes fuertes y débiles, así como al uso de objetos. Lejos de ser una mera anécdota, es algo que nos ha parecido muy útil e incluso imprescindible a la hora de hacer frente a algunos jefes y enemigos tan grandes a los que no podríamos esquivar sin la velocidad extra que nos brinda cabalgar, lo que ayuda a hacer de la experiencia de combate algo más variado. Eso sí, solo podremos usarla en exteriores. Adicionalmente, también tendremos la posibilidad de obtener una serie de hechizos que nos permiten invocar a diversos guerreros espirituales para que nos ayuden en las luchas más duras. Llamarlos nos costará una buena cantidad de puntos de magia y solo podremos hacerlo en los lugares que nos indique el propio juego con un icono que aparece en el lado izquierdo de la pantalla, pero su utilidad es altísima, aliviando considerablemente la dificultad de la mayoría de jefes, pues pueden desviar su atención para que podamos atacar sin temor a represalias. Hablando de jefes, no queremos despedir este vídeo sin comentar lo numerosos y variados que son, con algunas batallas muy desafiantes y épicas que tienen lugar tanto en el interior de las mazmorras como en el propio mundo abierto del juego. Todo un espectáculo con el que From Software nos ha vuelto a recordar la maestría de la que hacen gala a la hora de diseñar unos combates memorables y que difícilmente se olvidan. ¡Suscríbete al canal!